Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí en Zaguayo, Michoacán. Invitándolos el día de hoy a una gran venta navideña y nocturna que tenemos. Por aquí les vamos a estar explicando, vamos a esperar un poquito a que se vaya conectando la gente. Pero por aquí les explicaremos que el día de hoy, 16 de diciembre, vamos a tener nuestro encendido de villa navideña. Y aquí en Zaguayo nos ponemos muy navideños y vamos a encender toda la villa navideña desde la plaza principal. Se harán unos bonitos villancicos a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde estarán los villancicos en la plaza principal. Se terminarán a las 6 y media aproximadamente, 7 de la noche. Y a las 7 en punto se va a encender todo Zaguayo y su villa navideña. Desde la plaza principal, Constitución, el centro de la ciudad y hasta la ruta del martirio. Y además el día de hoy tenemos por aquí una gran venta navideña y nocturna en la ciudad de Zaguayo. En donde están cordialmente invitados a venir a consumir y a comprar el bonito regalo navideño. El regalo para el intercambio, las fechas decembrinas. Y entonces que puedan presenciar todo lo que Zaguayo tiene para ustedes para ofrecer. Estamos por aquí ya iniciando en la venta nocturna y navideña. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Y hay grandes ofertas por todos lados. Estamos utilizando las medidas de sanidad necesarias. Y además el comercio en general, el comercio establecido permanecerá abierto en horario corrido hasta las 10 de la noche. Y aquí estamos en venta nocturna. Aquí estamos, amiga. Pase. Saludos ahí a todo el pueblo de Zaguayo. Vengan a comprar. Les sería marido. Todos a nuestros compañeros que tenemos la oferta súper para esta venta nocturna. Barato, señora. Ciento cuarenta y nueve. Ciento cuarenta y nueve. Todo está con descuento. Todo con descuento. Ya lo escucharon. Aquí tenemos diferentes descuentos. Y además va a haber un Santa Claus en la noche a partir de las cinco de la tarde. Seis de la tarde va a estar por aquí un Santa Claus para que los niños puedan venir a tomarse la foto con el Santa Claus. Esto es en Zaguayo, Michoacán. Tenemos entonces nuestra venta navideña y nocturna. Vamos a estar hasta las diez de la noche. Vénganse a comprar su bonito regalo navideño. Y además a las cinco de la tarde vamos a tener en la plaza principal de Zaguayo vamos a tener villancicos. A las cinco de la tarde comenzamos con los villancicos. Por aquí va a estar el Santa Claus en donde va a estar. Tomándose fotos con los niños chiquitos. Lencería Mari. Así de que ya saben amigos, vengan ustedes a visitar a tus amigos de Lencería Mari también. Y a todos los puestos donde le están ofreciendo el día de hoy una gran variedad de productos al mejor precio. Ah, los sombreros, mira, llevan los sombreros. A ver, ahorita nos dicen qué puestos van a estar. Vamos a ver. Estamos aquí en la ciudad de Zaguayo invitándolos a esta gran venta navideña y nocturna. Vamos a estar hasta las diez de la noche. Y además el comercio en general, el comercio establecido, permanecerá con sus cortinas abiertas en horario corrido. Los invitamos a que se vengan para acá y nuevamente. Les recordamos que a las cinco de la tarde vamos a tener... Les estoy mostrando todo lo que tenemos aquí en Zaguayo. La venta en general que se está haciendo. Hasta el final. Y llegamos hasta la calle de Matamoros. Todo el comercio permanecerá abierto hasta las diez de la noche. Vamos a estar por aquí. Entonces los invitamos. Los invitamos a que se vengan aquí a Zaguayo, a Zaguayo, Michoacán. Vamos a estar abiertos. Mi nombre es Luz Adriana González. Soy directora de Economía. Y es un gusto para mí poder invitar tanto a los ciudadanos zaguayenses como al público en general de los diferentes municipios en donde nos ven. También para que se vengan aquí a esta gran venta navideña y nocturna que tendremos el día de hoy hasta las diez pm. Vamos a estar por aquí. Y además el comercio local se quedará, el establecimiento fijo se quedará con sus cortinas abiertas hasta las diez de la noche. Vamos a tener villancicos a las cinco de la tarde en la plaza principal. Y eventualmente, en cuanto se termine, como por ahí de las siete de la noche, vamos a tener el encendido de toda la villa navideña aquí en Zaguayo. Y finalmente a las siete treinta de la noche vamos a culminar cortando el listón de aquí de la venta navideña en donde tendremos diferentes actividades. Y sobre todo, muchísimos descuentos y ofertas para ustedes que se vengan a conocer Zaguayo, que se vengan a disfrutar de los villancicos. Y por aquí los esperamos. Vénganse para acá, que estén muy bien.